Hola, yo soy Al Vázquez y hoy quiero presentar a este Dolly. Este Dolly, este slider, como le quiera llamar, como más le guste. Por mucho tiempo estuve buscando para comprar uno. Llamé a varias compañías, incluyendo algunas de las más grandes que hay en el mercado, para, antes de decidirme, probarlo. Pero al final no pasó nada y encontré en la página web que se llama Kickstarter a unos muchachos que estaban haciendo este. Este se llama Rhino y lo hacen aquí en Estados Unidos, fabricado en el estado de Seattle, en Washington. Y trae dos rieles, uno de dos pies y uno de cuatro pies. Yo cogí el que trae los dos modelos para cuando uno viaja poder empacarlo y llevárselo. Él se arma y se desarma muy fácil. Las patas fácilmente se cierran y se abren para uno poder guardarlo, para cuando va a viajar fácilmente ella pueda armarlo donde llegue sin que molesten en ningún lado. Así se queda él al final o se pueden quitar completa, no hay necesidad de quitarla completa y se ajustan con unos dientecitos que tienen acá y se ponen más o menos que queden al mismo nivel. No pesa nada y está hecho completamente de fibra de carbono. Hay muchas cosas que me gustan de él, hay otras que espero que mejoren porque no las tiene. Por ejemplo, él viene en esta caja y la caja tiene un espacio para meter una bolsa, pero la bolsa no viene, la bolsa te la venden aparte. Trae para montarlo desde el centro en un tripod, en un tripod y también eso te lo venden aparte. Entonces toda la publicidad de esta compañía fue centrada básicamente en que cualquiera lo puede comprar porque es muy económico y verdad que es muy económico, pero si uno empieza a sumarle las cosas que lleva para poder usarlo, se puede poner un poquito caro. Pero de momento lo puede usar así, ok, lo puede usar así de cualquier manera que quiera. Se puede poner vertical, se ajusta y se puede hablar con una soga para que los tiros sean muy ligeros y muy suaves y aguanta varios tipos de cámaras. Ahora vamos a ver todos los tipos de cámaras que se le pueden poner a él aquí para poder usarlo. En cualquier tipo de cámara, él rueda bien. O sea, estamos hablando de cámaras que pesen no más de 10 libras, ¿no? Esta es la 5D, vamos a hacer pruebas con diferentes cámaras y esta es la primera, estoy haciendo un dolly de downtown de Miami. Ahora estoy haciendo este tiro con la cámara 60D, esta cámara es un poquito más livianita que la 5D con un lente de 14 milímetros, es el que tengo puesto aquí ahora. Y como vemos, igual, rueda de la misma forma que si tuviera una cámara más pesada aquí puesta. Si lo llevo al final, incluso tengo la opción de halarlo para hacer un tiro diferente y va espectacularmente bien, espectacularmente suave. Bueno, como pueden ver, desde la que menos pesa, aquí tengo una GoPro puesta aquí, que no pesa absolutamente nada y desde la que menos pesa hasta la que más pesa, todas ruedan igual, todas ruedan muy fácil y se pueden hacer unos tiros muy, muy, muy suaves con ellas. O sea, se ajusta por estos botones pequeños que hay aquí, la fricción, se puede ajustar. Como viene de fábrica, está bastante bien, pero bueno, cada uno tiene un gusto particular en hacer este tipo de cosas y por eso tiene la opción de ajustar la fricción. Aparte, en las esquinas trae una gomita que cuando él llega al final, choca con la gomita y le impide que choque con el hierro de la esquina y le puede pasar algo. Otra cosa importante, ellos nos prometen que en el transcurso del año van a sacar una aplicación con un tipo de motor o algo, donde se puede motorizar esto para programar movimientos de una esquina a la otra, como ya hay algunos de las competencias que ya tienen eso ya y lo venden como accesorios separados. Yo creo que de las cámaras que tengo, si esta Sony EX-1 no es la que más pesa, es una de las que más pesa, debe pesar 7 libras, así como está ahora, la tengo aquí, la voy a rodar en el dolly de Rhino y como se puede ver, rueda incluso, yo creo que con el peso rueda más fácil porque el peso la hace no sentirse, esto es una cosa que acabo de descubrir en este momento. El peso la hace ser más estable aún, rueda mucho más fácil, la tengo que dar mucho menos que las cámaras pequeñas. Definitivamente, de todas las cámaras, la C300 es la cámara más pesada, ya lo puedo ver, pero sin embargo pasa exactamente igual que con la Sony, que hay una fricción perfecta porque el peso hace que ruede, es como un camión que mientras más carga tiene atrás, mejor camina, pues así es lo que está pasando aquí en este momento, suave, suave, suave y es perfecto, me encanta. Viene con un accesorio que se llama el pulley, se amarra aquí un tornillito con una soguita que se pone en esta punta y se ala para tiros verticales como este, estoy aquí a 45 grados, quiero hacer un tiro, pero bueno, yo no ordené este accesorio, lo ordenaré más adelante, ya veré lo que hago, pero en este caso yo uso la agarradera de mi cámara y perfectamente hago el tiro, jalándola, y como pueden ver es un tiro bastante suave y es muy lindo porque lo estoy mirando aquí yo por este lado de la cámara y es un tiro espectacular, es un tiro a 45 grados con el mismo Dali. Solo quiero decir que estoy contento con la compra, a pesar de que hay cosas, como dije antes, que no me gustan para nada y la que menos me gusta para nada es que aquí atrás no hay nada que venga aquí que yo lo pueda usar para montarlo en un tripod, a menos que compre una pieza separada que viene con tubos separados, eso no me parece bien, cualquier slider que uno compre en el mercado, por muy caro o muy barato que sea, usted lo puede poner en un tripod, y eso es importantísimo, este solamente se puede poner en dos, uno aquí y uno allá, ya para viajar no es lo mismo ir con uno que con dos tripods, pero aparte de eso, todo lo que tiene me parece fabuloso, no pesa nada, fibra de carbono y ruedas, esto es rueda fenomenal, mira, esto es rueda que ni se siente, no pesa nada y ya viene con diferentes cámaras, o sea que esto yo sí lo recomiendo grandemente, espero que cumplan con lo que dijeron del motor, el motor sería muy importante, un accesorio que se necesita también, así que ahí lo tienen, el rhino slider, completamente de fibra de carbono y como dicen ellos, hecho en América, ya casi nada es hecho en América.